Bueno, vamos a hablar de arcades. Cada uno va a hablar de un arcade que le gustó mucho o simplemente le apetece. Un título de arcade. Y va a empezar, Daniel, o... ¿Quieres elegir quién va a empezar en tu lugar? Tienes ahí el comodín de todo. Bueno, ¿lo vas a poner por ahí? Vale, pues yo voy a hablar de un juego de 92 de Capcom que es el Warriors of Fate. No es este. Bueno, Warriors of Fate, que es la segunda parte del Dynasty Wars y que a su vez es la cuarta parte de una serie de juegos basadas en un manga que se llama Tensio Kurao, que está basada en la historia del romance de los tres reinos y en concreto este en la batalla del acantilado rojo, que para los que seáis un poco seguidores del cine de Hong Kong, pues hay una película bastante buena, muy cortita, son cuatro horas películas de película, que se llama Tensio Kurao, dirigida por John Buu y que está protagonizada entre, a ver, gente que actores que podrían ser conocidos, Takeshi Kaneshiro, medio japonés, medio hongkones, alguien que explique de Japón y demás, pues seguramente lo conoce. Chao Wei, que es una actriz que a Son, a Abe le gusta mucho. No lo digas por aquí. Uy, es verdad que esto se ve. Y Tony León, que es un actor bastante famoso en Hong Kong, pero bueno, aquí es más conocido por alguna película con Soy un Fat, como Heartboiled y demás. Y bueno, es una película bastante interesante y lo que es el juego en sí, pues como he dicho, hay dos partes, yo voy a hablar de la segunda, pero en relación a la película, Dynasty Wars cubre un poco lo que es las dos primeras horas de la película y este en concreto, Warriors of Fate, cubriría lo que es la segunda parte. Y bueno, el argumento, pues, es una novela histórica, o sea, son hechos más o menos reales. Está basada en la transición entre la dinastía Han y el siguiente periodo histórico, en el año 208, una batalla y demás. Y bueno, pues tú puedes controlar a cuatro, me parece, de los que llaman los cinco tigres, que eran cinco guerreros, que debían, pues, derrotar la dinastía Han y que eran considerados traidores y demás. El más importante de ellos y más conocido es Kuan Yu, que es el actual dios de las tríadas en Hong Kong, tío típico, seguro que habréis visto gordo, con la barba, la lanza esta con una hoja, no sé. Y bueno, hay muchos juegos basados en esta historia, el, no sé, el Sango Fighter, a lo mejor suena? Sí. Sango Fighter? Es un de los pocos que salió por aquí, pero bueno, son juegos que en Asia son súper conocidos y todo el mundo juega algún romance de los tres reinos, ¿no? Y este en es uno de los más famosos, me lo recomendó una amiga de Hong Kong. Y por eso, pues ahí en Asia, pues esto es súper, súper conocido, ¿no? El juego en sí, pues, bueno, tiene bastante mala crítica, hay que decirlo, porque los movimientos de los enemigos son muy limitados. Básicamente juegas con dos botones, tienes dos movimientos, y luego, pues, lo comienes con saltar, avanzar y demás. Ahí, el primero, muy bien. Y bueno, en el juego empiezas con un caballo, que es un coñazo, pero en cuanto te pegan, te caes el caballo, no lo vuelves a pillar, es una mierda. Lo del caballo es una cosa del primer juego, el primer juego es a caballo, completamente. Y en este, pues, puedes elegir, lo mejor es que no te subas, muy bien, si me gusta. Píralos ítems, píralos ítems. Y bueno, pues, estilo como GoldenEyes, donde estos juegos tienes para delante, no estigas en más o menos simulado. Y bueno, tienes bastante, los movimientos y demás son muy limitados aquí, pero tiene cosas graciosas, como que los combos y demás, recuerda en Street Fighter 2, está basado en esto. De hecho, cuando te acabas el juego, si te lo acabas con un solo crédito, hay una animación basada en Street Fighter. O sea, tiene varias referencias. Es bastante gore, hay momentos en los cuales con este, en concreto, puedes literalmente reventar al enemigo en trocitos. Y bueno, así más, pues, pueden jugar otros jugadores. Eso está bastante chulo. Se pueden pegar entre ellos, además. O sea, tienes que ir con cuidado porque se viene la pantalla de enemigos y te cargas al tuyo. Te voy a ayudar, y no, te lo carga. O sea, hay fuego amigo. Y bueno, puedes pillar muchas armas por el camino, pero... ¿Quién quiere jugar? Yo, yo, yo. En general, las armas que pillas son una mierda, sinceramente. O sea, lo mejor es seguir con lo que tienes, por defecto y hacer combos y demás. Y bueno, ¿qué cosa más interesante de este juego? Creo que tenemos por aquí apuntada la resuleta. Ah, sí, tienes tres armas que yo nunca he encontrado, tres armas especiales. Están por ahí escondidas. El homenaje de Space Fighter que han nombrado. Y también una cosa curiosa es que cuando este juego sale en Musa, me parece que es esta versión, en efecto. Han cambiado toda la historia y en lugar de situar en China antigua, lo han situado en Mongolia. Nadie sabe por qué. Y han cambiado los nombres también a ese que suena mal, mongoles. Pero realmente no sé, no sé a cuento de qué. Y bueno, pues, es un juego que me parece aquí, Ape, ¿tú llegas hasta a jugar en recreativa? Sí. Y bueno, es un juego no relativamente difícil, es un juego de pantallas, que corresponde también además con la novela original, con lo cual, si te conoces la historia, es entretenido. Y bueno, pues nada, poco más que añadir a esto. No sé si alguno de vosotros ha jugado a él, aparte de Ape, ¿sí? Sí, yo había jugado, y creo que jugué también a la anterior. A la anterior, de The Wars. De hecho hay dos juegos más antes, que también se llaman, bueno, el nombre que es, no recuerdo el nombre en inglés, pero en japonés es el mismo nombre. O sea, el primero es Tencho Kurao, Tencho Kurao 2, y este de nuevo es Tencho Kurao y Tencho Kurao 2. Y están basados eso en un manga. Claro, lo tengo muy difuminado en la mente porque, claro, esto es de los que... Y no es tampoco un estrellazo de juego. Pero, a ver, técnicamente, sí, sí, es memorable como la mayoría de arcades de la época. Bueno, Jaime, tu turno. ¿Qué arcades os traes? Pues, os traigo un arcade, pues, como siempre, con muchas conexiones emocionales con mi pasado más reciente. El título de este juego es Darwin 4078. El título ya se las trae, ¿no? Porque encontrar un arcade que se titula así, pues, ya habla mucho de lo diferente que es. Yo tengo que decir, voy a volver otra vez a hablar de mi abuelo, ya sé que se está transformando en Trendy Topic. Es mi abuelo, ese hombre que me estoy dando cuenta que fue culpable de muchas cosas, ¿no? Porque, a medida que hago el programa con vosotros, me estoy dando cuenta de que él fue el culpable de que yo sea, pues, un amante de los videojuegos. ¿Y por qué? Bueno, yo os comento. Como muchos de vosotros, yo tuve unos abuelos de estos brutales, ¿no? Abuelos de verdad. De estos abuelos que son unos segundos padres confidentes que siempre te corren el bulto de las cosas chungas que haces en casa, ¿no? Y, bueno, yo la verdad que tengo ese sentimiento hacia ellos. Y muchas veces me acuerdo de que yo esas semanas de mi niñez, porque tenía 12 años, pues, estaba esperando para que llegase el domingo, que era el día que iba a comer a casa de mis abuelos, me diesen la paga, que me acuerdo que eran 500 pesetas de la época, soy muy mayor, y sabía que a la tarde, pues, me iba con mi abuelo a un bar, que era una discoteca, si no penséis mal, mi abuelo no iba a la discoteca, iba al bar, a la discoteca era posteriormente, ¿no? Venía toda la gente. Y había una recreativa, había una recreativa allí, ¿no? Tuve la enorme suerte de que yo, todos esos domingos, durante varios años, pues, pasaron ante mí recreativas como el Fénix, como el Comando, como el Sainz Selena, que solo cataba yo, porque durante el día solo había gente mayor, que claro, no le interesaba un carajo los videojuegos, y que claro, el tío del bar la tenía para cuando había una discoteca a las 9 de la noche, pues, que la gente se hartase de jugar, ¿no? Y nada, yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de pedir a mi abuelo el dinero, cuando se me acababan las 500 pelas, que me diera más para poder jugar. Y así jugué a grandes videojuegos, entre ellos, esos tres que os comento, y el Darwin 4078. Mi época universitaria, etc., bueno, pues, yo como que me hablé un poco de todo este tema, ¿no? Y volví otra vez, pues, a recobrar ese, eso, bueno, ese ansia por volver a saber, para recuperar el tiempo perdido, al regresar, ¿no? A la vida profesional, y bueno, cuando estás un poco más tranquilo, y etc., ¿no? Y tienes otro tipo de inquietudes, que no sea, pues, el cubateo y las tías, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, pues, empecé otra vez, uno de los primeros videos que hice para mi canal fue el Darwin 4078, porque tenía un recuerdo tremendo sobre él. Y me di cuenta que había muy poca gente que realmente lo conociese. Contraté con una persona que a lo mejor vosotros lo conocéis, que es Saigo, Saigo, no sé si lo conocéis con el tema del retro y tal, no, veo que no. Bueno, pues, la verdad es que es un apasantio que va ahora a Retrobarcelona a dar una conferencia sobre arcades. Y, bueno, hablando con él, pues, me estuve informando un poquillo, pues, para recobrar un poco lo que era el gameplay, ¿no? El título, como no, pues, tiene reminiscencias hacia lo que era la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y se trata, es un subtengada de corte vertical en el que una nave tiene, no os lo perdáis, porque ya nos flipaban las transformaciones del Terracresta o las transformaciones de los Transformers, ¿no?, de la tele. Ver una nave que tenga 16 transformaciones diferentes, pues, perdonad, 19 transformaciones diferentes, es algo tremendo, ¿no? Estamos hablando de un videojuego del año 1986 de Data East, que, investigando un poco para el programa de hoy, pues, comentan que desarrolló 149 máquinas diferentes, que es un porrón, ¿no?, de la empresa esta, ¿no? Y, bueno, como digo, es un subtengada de corte vertical en el que la ambientación, pues, está muy influenciada por lo que son los organismos microscópicos, ¿no? Es muy chulo todo esto, porque, como veis, Data East no dejó nada al libro albedrío, ¿no? Está todo relacionado, el título, los decorados, los enemigos, todo tiene que ver con esta teoría, ¿no? Con una melodía, pues, que es inolvidable, de hecho, hay arreglos en YouTube de estiales, realizados por mucha gente, bueno, en tema de guitarra eléctrica, etc., que están cojonudos, y la mecánica del juego es muy sencilla, vas recogiendo unas cápsulas que, a medida que las vas recogiendo, pues, tu nave, tu máquina va evolucionando, ¿no? Esta evolución te provoca en tu ship, en tu nave, pues, diferentes tipos de características, como, por ejemplo, que evoluciona en tamaño y también en potencia, ¿no? Y, sobre todo, algo que me llama mucho la atención, que a veces vas con un tipo de desarrollo, de evolución muy alto, pero hay enemigos que no nos puedes destruir con esa evolución, porque es necesaria una evolución previa o dos evoluciones previas. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener un poco de estrategia a la hora de saber qué enemigo viene, qué jefe final de fase llega, para poder tener ese tipo de nave de desarrollo apropiado, ¿no? También es importante decir que si durante un tiempo determinado no recoges ninguna cápsula, tu nave involuciona un nivel, ¿no? Y, bueno, la verdad es que hay muchos elementos a tener en cuenta durante el gameplay. Y decir que la nave es destruida si un enemigo choca contra ti, ¿no? O está en nivel de evolución básico en ese momento y te ataca. La mayor evolución de las naves, la más tremenda, es una en la que te transformas en un murciélago gigante, ¿no? Se llama Black Dane y es tremendo ver cómo la pantalla dispara a los murciélagos más pequeños, bueno, y eres indestructible durante un periodo de tiempo determinado. En relación a las conversiones, bueno, aquí también me toca mucho la fibra, porque la única conversión que se realizó de esta recreativa fue para un MSX2, por Hanson, ¿no? Y no hay ningún tipo de evolución. Y seguro que hay un videojuego que ya os hará recordar a este, que es el B-Wings, seguro que lo conocéis, de NES. Claro, pues el B-Wings bebe directamente de lo que es, pues, el Darwin 4078. ¡Secuelas! Seguro que ahora os sonará mucho más. ¿Os suena el Super Real Darwin? ¿El Darwin 4081 que fue desarrollado para la Sega Mega Drive? Igual sí, igual no, bueno, yo pensaba que sí, pero bueno, es un juego que para Mega Drive, pues, que dio bastante fuerte, pero que, bueno, tanto la secuela del Super Real Darwin, desarrollado también por Data East, ya perdió toda la emoción, perdió toda la magia, todo ese dinamismo que incluía la primera parte, que os invito, de verdad, a que lo probéis, porque es maravilloso. Y, bueno, la conversión que existe para consola, como digo, es esta, el 4081, para la Sega Mega Drive. Bueno, y nada más, yo creo que es un shooting app, pues, histórico. Desde aquí quiero, pues, a través del programa de APE, pues, un poco dar a conocerlo, porque la gente que lo prueba, después de comentarlo y tal, pues, le dice, Jaime, realmente es, al que le gusta el shooting app, porque también tiene que gustarte un poco los shooting apps, dice, no lo conocía y realmente, a partir de ahora, se transforma en imprescindible. Y eso es el mejor cumplido que me hacen, porque es como que compartes esa magia y ese cariño por el videojuego. Y, bueno, nada más, estos a grandes rasgos, que puedo decir, del Darwin 4078. El juego que voy a comentar fue un juego que lo descubrí por el MAME, ¿vale? El multiarca de este, el emulador. Y fue así, en un rastreo de decir, me voy a jugar a todos los juegos que hay en el MAME. Y dije, bueno, este es el que toca hoy. Y me sorprendió, porque primero está desarrollado por Irem, que yo la tenía por una desarrolladora que solo hacía juegos de Nader, Shoot'em Ups. Y me sorprendió, porque no, es un beat'em up, al estilo Final Fight, con una cierta profundidad y, pues, muy complejo, ¿no? Flipé con los gráficos, que vi que está muy, muy, muy elaborado. Me informé un poco, ¿no?, para el Freaky Room, y vi que, bueno, pues, usaba una placa base Irem M92, que es del 91, y que había hecho juegazos como el Gun Force 1 y el 2, In The Hand, Ninja Baseball Batman, Perfect Soldiers, R-Type Leo, que tampoco lo conocía este R-Type, También vi que usaba la placa dos procesadores, el NEC V30 y el NEC V33, procesadores que van a la velocidad pasmosa de 7,1 MHz y 9 MHz. O sea, mi Pentium 120, que fue mi primer ordenador, era como 100 veces más potente, pero bueno. También el hecho que flipé, ¿no?, de que el procesador NEC V33 es el equivalente a un 286. O sea, tienen la misma arquitectura, ¿no? Y dices, joder, sí, que daba de sí el procesador este, ¿no?, que bien usado estaba. También una anécdota que vi, averiguando los chips de sonido, que usaba el YM2151, que se ve que ese chip se usaba en algunos sintetizadores de sonido externos que se podían conectar a MSX. O sea, esto me sorprendió porque dije, hostia, mira, o sea, siempre que comentaba algo Jaime de MSX, dije, mira, pues un sintetizador de sonido externo. Luego también, bueno, fue desarrollada en el 92 y se hizo una conversión en el 95 para Super Nintendo, que solo salió en Japón. Y bueno, varias cosas que me sorprendieron fue de que resulta que hicieron dos versiones, una para Japón, que fue la primera, y luego para el resto del mundo. Las del resto del mundo estaban censuradas, ¿no? Pero así como normalmente los americanos tienden a censurar tema sexual, aquí no, aquí fue tema de violencia. O sea, por ejemplo, los enemigos en la versión japonesa iban con puñales, con botellas rotas, con hachas, y en la versión del mundo, ¿no?, la versión World, iban con palos y tablones, ¿no? Es como te voy a reventar, pero sin cortarte. Porque, claro, es como es muy violento que te abra la cabeza o te pinche con una botella, pero si te abro la cabeza con un bate, no. Entonces, claro, hay violencia y violencia. Está ambientado, ¿no?, en un futuro de estos distópicos, ¿no?, por ahí el 2043, y es un poco lo de siempre, ¿no? El gobernador de la ciudad, pues han tomado a la ciudad los chungos del barrio y, pues, decide llamar a unos vigilantes, ¿no?, como se les llama a los que van repartiendo hostias por la calle. Es un juego que tiene puntazos muy raros, ya te digo. Por ejemplo, esto, ¿no?, que el gobernador coge y dice, mira, pues, de una lista de ciento y pico vamos a seleccionar a tres. Por ejemplo, este karateka que ha matado a una persona en defensa propia, a esta chica que se ha hecho vigilante porque le mataron al novio y a este exjugador de fútbol americano que también tiene un caso de acusación falsa de asesinato. Y entonces a estas tres personas poco violentas las vamos a dejar en la calle y que revienten a todo el resto. La versión genérica, ¿no?, que hicieron, pues le quitaron temas de jugabilidad, le quitaron movimientos, le quitaron ataques, le quitaron también tema de sonido, es algo que tampoco llegué a entender. Si el hardware era el mismo, ¿por qué le quitaron samples de sonido? En la versión japonesa, o sea, es mucho más compleja, es mucho más elaborada. Ves que tiene más samples de sonido, tiene como más, o parece que tenga más canales. Recuerda también un poco a, por los enemigos, recuerda un poco a Mad Max. También, aunque está en teoría en un futuro normal, te encuentras a mutantes o a hombres topo, cosas muy raras. Luego, el jefe de la segunda pantalla es una sadomasoquista, obesa, que, sí, bueno, es una dominatrix, mejor dicho, pero sí, que cuando le pegas llora y va con una especie de martillo neumático y te intenta taladrar y reventarte. O sea, en este juego el punto así como normal no está muy... O sea, es un poco bizarro. Luego, a nivel de jugabilidad y de gameplay, te encuentras como cosas un poco raras, como el hecho de que los ítems de vida, ¿no?, de recuperación de vida, son animales vivos. Un caracol. O sea, te comes caracoles, ratas, ranas, te comes cerdos, pero todos, además, muy cucos. O sea, te ves ahí enemigos muy... O sea, bichillos muy simpáticos y te los comes. Un zampas. Sí. Luego, los objetos que son así como contenedores también son raros. O sea, te puedes encontrar que un salmón de metro y medio lo usas como barril, lo revientas contra alguien y salta... saltan a lo mejor de dentro salta un ítem de vida. O salta también ítems de puntuación como una tele. De un salmón sale una televisión que te muestra a lo mejor... que te muestra a lo mejor el R-Type. O sea, se hacen publicidades entre ellos mismos. Luego, también, cuando te acabas el juego hay un camión de policía. Ves que hace referencia al tanque que se usa en el Moon Patrol, que es un juego también de Irem. y en los flyers de un juego que he dicho antes, el Ninja Baseball Batman, hay un dirigible en el que también se hace publicidad de Undercover Code. Y bueno, también decir que el juego en Japón tuvo mucho éxito, tanto que llegó a tener un manga y sí, y pues salió por el 93 el manga. También es muy exagerado el juego a la hora de armas arrojadizas porque puedes coger columnas de granito, ¿sabes? de hormigón armado y usarlas como bate con una mano. ¿Sabes? Puedes pillar handbees, jeeps enormes, usarlos también arrojadizamente, juego un poco así exagerado y flipado. Y una cosa que me sorprendió mucho, aparte de que hicieron una versión, o sea, que era la versión japonesa pero traducida, porque la gente, hubo gente que probó a las dos y se quejó porque se resintió mucho lo que es la jugabilidad, es que el equipo que participó en el desarrollo del juego se acabó marchando años después y creó Nazca Corporation que fue, que fueron los creadores del Metal Slug. O sea, que la gente, la gente que hizo el Metal Slug realmente hizo este juego y otros cuantos como Hammer and Harry o Super Soldiers, Gun Force 2 o In The Hand. In The Hand. In The Hand, juegazo, juegazo. Y ya está. O sea, ¿Cuál es tu juego? Bueno, Final Fight es una saga de juegos que empezó con este en los 90 más o menos. Es un... pues como el anterior, es un beat'em up y muy parecido, la verdad. La historia, pues básicamente, el nuevo alcalde de la ciudad de Metro City está luchando contra el crimen y los... bueno, se enfadan con él y secuestran a su hija. Entonces, él tiene que tomar la justicia por su mano y él, el prometido de la chica y otro señor que no recuerdo muy bien qué pintaba, se van a luchar por las calles para conseguirla. Eran amigos. Bueno... El caico y eran amigos. No me acuerdo. La verdad es que no tenía mucha oportunidad de jugar a recreativas porque en mi ciudad solo había una sala recreativa y no tenía este juego. Pero lo recuerdo con cierto cariño. Bueno, yo jugaba básicamente al Final Fight 2 que estaba para Super. Pero este en concreto, de vez en cuando cuando íbamos a una ciudad cercana que había un centro comercial muy grande con una sala recreativa, estaba ahí y a veces cuando se alineaban los planetas y mis padres estaban de buen humor me dejaban jugar. Entonces, no es un juego al que le he echado muchas horas de juego pero las pocas que jugué pues eran con muchas ganas. Lo que más me gusta también de este... Bueno, este estilo de juego me gusta mucho. Lo echo de menos. Si quieren volver a hacer algo parecido yo lo dejo ahí para los ejecutivos que nos están viendo de Sony y todo eso que lo desarrollan. Me gustaba mucho que se podía jugar multiplayer normalmente y estaban en la misma pantalla. Estaban juntitos, aparecían un montón de enemigos y a veces era un caos porque había mucha gente saltando y muchos de estos por la ciudad y me gustaban y me gustaban mucho. Claro, no sé ahora muy bien qué decir porque es muy parecido al juego anterior. No tiene más misterio, no tiene nada especial pero bueno, me gustaba bastante. Se han ido haciendo alguno más. Los personajes los han ido usando en otros juegos. No sé si llegó a salir en Final en Street Fighter uno de los chicos. Lo pasaba si salieron varios. Luego, bueno, creo que la más mítica es la chica en Final Fight 2. En Final Fight no está y bueno, luego han hecho más con más personajes y tal pero vaya, estos ya no los jugué. Dios me quedé en Final Fight 2 y ya está. No sé si sabías de que el juego en un principio se iba a llamar Street Fighter 88. Sí, algo he leído, algo he leído que era el Street Fighter y me quedé un poco como un guapo. Sí, porque querían pillar el... Realmente es un Street Fighter. Sí, no es... Sí, sí. Literalmente. Sí, sí. No sé yo de eso del 88. Hay un juego que no pude jugar que es el Final Fight que salen como cabezones así en ese... Sí. Y bueno, no he podido jugar pero se ve también bastante divertido. Sí, yo jugué hace poco, hace relativamente poco al Final Fight que no me acuerdo cómo se llama de Nintendo y que podías llevar a... Mighty Final Fight. El Mighty, ese. Mighty Final Fight. Y creo que a lo mejor es ese y hostia, flipé mucho lo bien hecho que estaba. La, o sea, la jugabilidad que tenía, lo difícil barra imposible que era, como siempre y no, no, o sea, lo completo que era. De hecho, creo que subías nivel y todo, tenía como un cierto toque de rol o algo así. O sea, estaba bastante chulo. Bueno, de todas maneras, si no me equivoco, el Mighty Final Fight tiene los tres personajes que no tenía el de Super. Sí, bueno, el de Super, bueno, es que hicieron dos versiones. En una era el Final Fight que llevabas, o sea, que llevabas al Cody y al Hagar y luego sacaron el Final Fight Guy que llevabas al Guy y al Hagar, creo, o al Guy y al Cody. Sí. Sí, no, yo a este juego me pegué unas drogadas pero impresionantes. No, es tremendo, sí, el juego sí. Y en Mega CD sobre todo que tenía una pantalla extra y tenía la música hecha en plan instrumentos reales, la hostia, la hostia. Claro, es que el de Mega CD suplía las carencias que tenía este de la Super Nintendo. De todas maneras, a lo mejor sería interesante saber, yo no sabía eso de lo de Street Fighter 88, habría que ver si tenía algo de relación con el Jules Squadron también, que dan la marca 88 ponerla o algo porque la verdad es que me ha llamado la atención. Sí, ahí no sé si era por el año o por qué fue. Sé que lo que querían era seguir con el tirón de Street Fighter. Lo que pasa es que, claro, como vieron de que era un beat em up y era otro rollo, decidieron darle un nombre y hacerlo de que fuera otra saga. Claro, yo al comentarlo del área 88, yo en el cuadro digo, a lo mejor tiene algo que ver con, no sé, va a hacer una marca suya o... A lo mejor, no lo sé, no sé si era por la época. De todas maneras, este juego sí que había bastantes veterans por la época, pero este juego si algo tiene carisma. Ya ves. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues si os parece vamos a enlazarlo con Street Fighter 2. ¡Yuuu! Pero yo quiero viciarme. Pero no puedes verlo. Ahora le he tocado a otro mazo. Pero puedes hacerlo simultáneamente. Llevarse. Todo el rato. No, luego víciate con el mío, que sea físico. Vale, bueno, a ver, de Street Fighter 2, ¿sabes qué voy a decir? Todo el mundo sabe que este juego ha sido uno... bueno, yo creo que ha cambiado la percepción de los videojuegos de lucha, ¿no? Yo más que todo quiero contar, bueno, el primer Street Fighter que salió ha sido el 87. Y era horroroso, era detestable, incluso... Sí, sí. Porque había dos juegos antes que marcaban, ¿no? Había el Karate Champ del 84 y el Yair Kung Fu del 85 y estaba también el International Karate del 85. Sí, el Yair Kung Fu era el primero que incorporó los ataques especiales. Los ataques especiales, sí. Pero ya salió el primer Street Fighter, el 87, que ha sido desastroso, Las voces, incluso, súper mal hechas, la banda sonora horrible, además, el delay de los controles, o sea, no respondía, era horrible, ¿no? Y, bueno, el que realmente marcó fue cuando salió el Street Fighter 2, ¿no? Donde ya permitía jugar con ocho jugadores, no, dos, cuatro, seis jugadores, ¿no? No, ocho jugadores. Ocho jugadores a principios. Ocho diferentes. Ocho para elegir. Sí, y, wow, este juego ya la banda sonora impresionante, ya toda la cultura que empezó a moverse a través del Street Fighter 2, Porque estaba tan bien hecho, ¿no? Las voces y todo. Buah. Y yo quiero comentar como anécdota, porque yo vengo de un pueblito, que lo mencioné en el primer Freaky Room, ¿no? Que, bueno, en el pueblito lo único que había era una, bueno, la calle principal y había una sala de juegos, ¿no? De puro arcade. y entonces era terminar el cole porque esto salió en el 91, pues el 91 y el 92 yo tenía ¿cuántos años? 14 años, 15 años. Y, wow, estamos mayores. Y, claro, era después del cole irte a las máquinas estas a jugar con los centavos que lograba sacar de donde sea los fines de semana y a jugar. Y Street Fighter yo creo que ha marcado un poco también mi vida, ¿no? Y tal, y al personaje que lo odiaba un montón era Onda. Onda. Onda era ¡Buah! Y yo el que odiaba era el español. ¿Cómo? El español. Venga. Ah, sí. Es catalán, ¿eh? Venga o balrok. Es catalán. Sí, sí, sí. Te lo he dicho, en serio. Yo quiero comentar algunas, ¿cómo se llama? Eh, anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en, eh, cosas, ¿no? Que están, por ejemplo, en Japón se llamaba Bad Rock. Sí, el baile de nombres. Y el baile de nombres, todo esto que lo hicieron por cuestiones comerciales en Estados Unidos porque no podían llamarse, luego lo llamaron Mike Bison, ¿no? Sí, bueno. En Japón era el original Bad Rock. Sí, el boxeador en el original era Mike Bison, pero como, y lo hicieron pensando como Mike Tyson. Entonces, pues claro, fue simplemente para prevenir temas de copyright, de que no le viniera el boxeador, y tal. Entonces, le cambiaron. Lo cual hace incomprensible el cambio de Vega, pero bueno. Sí, no, es que además, claro, al dictador, ¿no? Le llamaron M. Bison, parecía que fuera Mr. Bison. Entonces, ahí había una confusión, ¿no? Luego el Vega, obviamente, que le cambiaron también. Lo de Vega, nosotros. Y luego estaba también el Charlie, que era Nash, ¿no? Que era el amigo de... De Gail. De Gail, que lo mataron, y después, bueno, igual también hay toda la historia detrás de todo el videojuego, ¿no? Que es fabulosa, ¿no? Y que han hecho, bueno, han hecho algunas películas que son desastrosas las películas en imagen real, que da una rabia increíble, pero, bueno, las series o las cosas que han hecho en 2D sobre esto son súper bonitas, igual. Y bueno, está también Akuma, ¿no? Que lo llamaron Akuma, que en la versión original era Goiki, que significa demonio, ¿no? Sí, bueno, ambos significan demonio. Uno es Gran Demonio y el otro es Demonio. Sí, sí. Y bueno, después de esta salieron varias otras, Bueno, el Street Fighter 4, el 5, y luego, bueno, el Street Fighter 3 y tal, pero a mí nunca me terminaron de llenar como me llenaba el Street Fighter 2, ¿no? Y claro, en el cole todos eran repitiendo incluso ¡JAPAN! ¿no? ¡SPAN! Sí, sí, era muy bueno. Cuando salía Zangief y bueno, el Oshaga también, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos vivido todo esto. ¿Qué otra curiosidad? Otra curiosidad es que he encontrado es que se dice que es el primer juego que incluye las combinaciones de golpes, los combos, ¿no? Pero se dice también que esto ha sido más como un bug que no ha sido tanto tan tan hecho adrede, no sé si es verdad esto, ¿no? Y que está en el libro de los récords en el Street Fighter 2. Ah, bueno, yo recuerdo que lo tenían todo súper pensado, o sea, a nivel de que sí que pudieras hacer combos porque miraban el frame, o sea, todas las animaciones hacían cálculos, ¿no? De, por ejemplo, yo qué sé, con el Ryu, la patada fuerte, pues el Run House, ¿no? La patada esta giratoria que hacía, habían calculado pues cuántos frames tiene que estar, o sea, cuántos frames han de pasar hasta que el golpe sea efectivo, en qué cuadro, cuánto tiempo se tiene que quedar y hasta que... Eso es alucinante como el game design estaba perfectamente cuadrado. Hacer esto hoy en día es... O sea, lo que hicieron en el... en el... antaño, ahora sigue costando locura. locura. Sí, sí. ¿Adecuar un juego así de combate al frame? Sí, sí, porque de hecho este juego, o sea, los de lucha son los que más revisiones se llevan. Porque, claro, es que ajustarlo todo pero al milímetro y solo el hecho de, por ejemplo, te digo, de que cuando impacta se quede medio segundo más o medio segundo menos, puede ser una ventaja brutal y que ese personaje esté overpowered, que le llaman, o que sea un personaje basura. Ah, realmente es importante que juega en competición en este tipo de juegos que entrenan horas y horas y se saben los movimientos al milímetro. Es alucinante. Y en los campeonatos se pone qué versión es. O sea, te dicen es la versión tal, tal cual. Entonces ellos ya entrenan con esa revisión del juego. O sea, yo lo sé eso porque yo jugando nunca llegué a jugar a nivel profesional pero jugando a Street Fighter o juegos de lucha me he encontrado con cosas así de estar acostumbrado a ciertos timings y tal y que de golpe digas pero por qué ya no llego o por qué ahora me... Claro, ten en cuenta que no es raro escuchar ahora cuando sacan algún juego o después de un tiempo de un juego que alguien busca un glitch o algún tipo de rollo de esto y la empresa retira el juego o el personaje o lo tienen que arreglar o cualquier cosa sobre todo a la hora de las competiciones porque da una ventaja o... Es que la gente le saca el frame justo ¿sabes? La foto injusta para saber pues mira qué modos de empezar a hacer y yo creo que este juego fue el percursor porque lo veías que estaban todos los personajes equilibrados en ese sentido tú no me imaginaste que te preocupaste elegiste el que más te gustara y desarrollaste y empezar a jugar con él Venga yo os voy a pedir ayuda a todos porque la verdad creo que soy de los que menos ha jugado a arcade pero vaya he elegido este juego Metal Slug porque lo estoy jugando para como referencia para un juego que estuvimos desarrollando y la verdad es que me sorprendí un montón por ser un juego hecho en el 96 por Nazca Corporation como has comentado y por lo increíble que es y lo frenético que es y las animaciones me partieron alucinantes o sea yo como animador veo eso hecho en el 96 a puro sprites y alucino o sea la complejidad de los escenarios el colorido todo o sea el el conjunto es alucinante a lo vez a lo que dices que pasada es una pena perdón que te corte porque los tengo aquí originales y no tengo la cámara porque lo podría enseñar originales ah pues buena adquisición en MVS con las cajas en Soco Dios hola pues lo que sobre todo lo estuve viendo porque en el juego que queríamos hacer queríamos incorporar agua y pillamos Metal Slug justo porque había una secuencia de combate en una especie de lancha gigante con agua que era una pasada como solucionaban algunos temas que dices la complejidad técnica ¿no? y como de una forma creativa lo conseguían hacer y bueno la posibilidad de jugar con dos jugadores también le añadía ese 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 divertimento ¿no? el poder jugar con otro y no había juego amigo no había juego amigo bueno por suerte ¿no? porque ya no era lo que faltaba con tanta cosa en la pantalla decías madre mía lo que faltaba era fuego amigo pues básicamente evitar ¿no? un cambio de orden mundial que quería llevar a cabo ¿cómo se llama? Donald Morden ¿no? y que utilizaban una especie de simbología que se ve que que era una alegoría a la esvástica nazi que yo no lo sabía y que decidieron hacer pues un círculo rojo con una X negra para evitar polémica en Europa y tal y bueno eso básicamente en el primer Metal Slug luchas con con soldados y luego en las posteriores en los posteriores títulos pues te encuentras de todo alienígenas te encuentras yetis te encuentras un montón de personajes distintos ¿no? y lo curioso es que bueno nació para arcade pero luego se ha adaptado para un montón de consolas incluso para iphone creo que todas casi todas prácticamente sí y creo que han sacado como 10 títulos ¿no? me parece de Metal Slug o adaptaciones y el último hace relativamente poco en 2014 me parece fue la última adaptación para para móviles o algo así bueno la versión décima la X no sé si la referencia es en los que tenga 10 10 partes sino que fue una mejora de alguna de ellas era la segunda era la segunda era la segunda pero el 2 tenía problemas de ralenticiaciones que era Neo Geo y sacaron el X para arreglar sí bueno y hicieron como un poco remake ¿no? porque también cambiaron color patrones de color cambiaron algunos sprays hicieron alguna cosa más pero era como un 2.1 sí sí bueno el 3 es el mejor sin duda el 3 es una brutalidad sí de SNK es el mejor aunque yo creo que jugué al 5 o al 6 y ya habían incorporado cositas que decías bueno no está mal sí también una cosa que me hacía mucha gracia era de que se hacían publicidad entre ellos otra vez porque por ejemplo uno de los ítems era la carta de King of Fighters claro sí sí y nada más ya está no sé si queréis añadir algo bueno respecto a lo que tú decías de las animaciones yo una vez en una página web encontré un todo lo que era el apartado gráfico ripeado habían sacado todos los sprite sheets y lloré sangre porque eso que dice si ya viéndolo así sin conocer ni entender nada ya te impresiona cuando ves los troceamientos extremos que hacían de sprites para poder animar por un lado por ejemplo las piernas del jugador y por otro lado el torso porque claro si te fijas puedes disparar quieto puedes disparar mientras corres puedes disparar hacia arriba mientras corres claro no van a hacer tres sprites no cogían y te animaban por un lado las piernas por un lado el torso luego la cantidad de reaproveching que hacían y como tú no te dabas cuenta hasta hasta qué punto estaba yo te digo era un puzzle es que tú veías las sprites y decías pero qué es esto empezabas empezabas a analizar y comparar y decías Dios mío han troceado esto y era increíble porque claro si te paras a pensar la Neo Geo era como una hiper consola para la época durante muchos años estuvo por delante incluso de las consolas que salían que en teoría eran mejores y no llegaban como la Play 1 la Play 1 solamente la Saturn con el cartucho extra de memoria japonés era el único que podía igualar a nivel 2D a nivel 2D la Neo Geo la versión de Saturn la versión de Saturn es brutal es un 1-1 o sea es un 1-1 es igual es igual como los King of Fighters los King of Fighters que salieron para Saturn eran iguales ya te digo a mí lo que me sorprendió fue la cantidad de o sea la fluidez de la animación la cantidad de frames que decías Dios mío pero cuántos cuántos dibujos han hecho solamente para para esto o incluso la interactividad yo que sé veías que a lo mejor había un tío con una que tenía una piedra enorme un pedróleo enorme colgado de una de una cuerda podías disparar y si caían encima de los enemigos no morían igual sino que reventaban una pasada una pasada una pasada lo que decía Dios esta es esta parte y la jugabilidad es brutal sí 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 el gameplay es indiscutible como todos los juegos de SNK Nazca en este caso y a mí me flipó eso sobre todo el frenetismo y es que no te cansabas o sea morías y querías empezar y no terminar bueno creo que es algo genérico en las Arcade pero vamos aquí estaba bien hecho aquí está muy bien hecho muy bien hecho sí sí además fíjate que si dejas ahí aparece el soldado tiene muchos detalles que son es como si te hubiera una película de dibujos animales sí sí pero además el hecho de que si le disparas antes de que salga cae encima de o sea tiene esa variante de animación los sprays enormes enormes para la gente así humilde como mi familia y nosotros el tema neojeo era un poco aparte era lo que había en la recreativa edad y siempre te planteas grandes dudas no sé cuántos años tiene Jordi Hurtado cuántas versiones de Metal Club existen son cosas que nunca crees que puedas conocer yo tampoco lo sabía ni lo teníamos presente pero ya me queda claro que 8 o 9 existen fijo pero debo decir que sí hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención y me encantan o sea la animación es deliciosa o sea una cosa que es superior y el estilo gráfico me encanta o sea no necesariamente tenía por qué ser realista o sea está súper bien hecho animado y el tono ese rollo cartoon incluso aumenta el disfrute sí y es muy crudo o sea porque sí 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 no 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 se corta sí 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 Jaime ¿querías comentar algo? no 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 que lo tienes ¿no? que lo tienes original que envidia sí yo una cosa que descubrí sí sí yo una cosa que descubrí y hace último apunte sobre sobre Metal Slug que es que si juegas solo por... venga me voy a poner la cámara venga ay 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 venga enséñanoslo exacto enséñanoslo enséñanoslo resulta que genera envidia exacto si te lo pasas solo aunque te lo pases con un solo crédito y tal el final es es un poco triste pero si te lo pasas a dobles y no y no pierdes ningún crédito el final es como más esperanzador porque el final cuando te lo pasas solo es como ves todos los muertos de la guerra y todo y es como un poco que joder esto en teoría es una guerra por mucho que sea un videojuego ¿sabes? y no no me gustó me gustó es impresionante lo sigo viendo a día de hoy y me quedo mal allá los escenarios enormes está cuidadísimo todo sí sí bueno Jaime ¿tienes esa cámara ya? bueno mientras se instala vamos a continuar es que hoy en día hacer juegos así es tremendamente complicado sí sí ¿y qué? dime ¿nos queda tu juego? voy a hablar de un juego que nadie conoce voy a tener que explayarme un poco porque si nombro así de primeras el título Ghost in Goblin ¿no suena alguno? Ghost in Goblin joder y tanto por supuesto por supuesto o como se llama en Japón Makaimura el pueblo demoníaco tiene poco que explicar o sea es una arcade de Capcom del 85 en el que como sabemos pues manejamos a un caballero que es Sir Arthur con su brillante armadura en la cual tiene que rescatar bueno os pongo situación tiene una novia que es la princesa Prim Prim dejando aparte el tema del nombre y se van a tomarse un sandwich o un té o lo que sea de paseo juntos una noche al cementerio todo muy normal y la escena es el caballero en calzoncillos y la armadura la princesa delante de él de rodillas ahí lo dejo y viene el demonio y viene el demonio y se la lleva cortándole el rollo entonces pues básicamente el caballero Sir Arthur tiene que cruzar una serie de escenarios todo ambientado en fantasmas tiene que luchar contra las criaturas fantasmales gárgolas demonios duendes plantas carnívoras para rescatar a la princesa y para ello utiliza una serie uy ¿qué ha pasado? Jaime es Jaime ese ¿alguien se ha caído? no que hay que enchufar la cámara para enseñarnos el menudo exacto ha generado la envidia entonces claro tiene que utilizar una serie de armas a la hora de conseguir eso y la armadura que se convierte en un icono de la saga entonces a ver te explico tienes tres vidas te añaden una vida más a los 20.000 puntos otra vida más a los 70.000 puntos y es básicamente un plataforma te quitan la vida con dos toques en uno de ellos te deja en la típica imagen que tú recuerdas con el juego que es el tío el calcuncillo pasando por el cementerio y en la siguiente la otra escena típica que te convierte en un montón de huesos y esqueletos y te casas al suelo básicamente para cada fase tenemos una media de tiempo como unos 3 minutos para poder acabarlo y si te mueres pues vuelve al principio del nivel o te deja a la mitad del nivel si te lo has conseguido pasar las armas las armas son muy simpáticas comienzas con la lanza que es un tiro recto y es la arma básica con la que comienza el juego puedes conseguir el cuchillo que es la misma pero mucho más rápida tienes el hacha que es un arma que la lanza y hace como una curva en el aire como una parábola que tiene la peculiaridad de que atraviesa a los enemigos le das a uno pero si hay otro detrás le sigue dando es complicado de manejar vale puedes conseguir el fuego que es lo mismo hace lo mismo que el hacha solamente que se queda en el suelo y quema un poco tampoco es que facilita mucho la cosa y una última arma que puede ser según la versión es un escudo o una cruz que es como la lanza del principio pero tiene un alcance mucho más corto pero tiene la peculiaridad de que para los golpes enemigos si hay enemigos que te lanzan algún tipo de objeto o algún tipo de cosa te lo para y una un detalle también simpático que te afecta al desarrollo del juego que lo comentaré después básicamente yo es que este juego me gusta mucho porque lo cuento como si fueron que lo es así como un camino como una historia el caballero Sir Arthur comienza en un cementerio y en un bosque tienes que atravesar los que te salen zombies y plantas carnívoras a mitad de camino tienes que cruzar un río para pasar al bosque y antes del río viene un enemigo que es Firebrand que se hace famoso en la saga y en otros espinos de la saga pasas a ese enemigo que es para mi súper carismático tiene su propia saga de juego aparte y llegas a la segunda parte de la primera fase que es un bosque te lo pasas con un monstruo gigante la siguiente fase te metes a otro ambiente diferente que es un castillo de hielo con unos enemigos diferentes pequeñitos que te salen como duendecillos pasas eso y entras a un pueblo abandonado que te vienen unos hoscos gigantes que de jefe final te viene dos veces el primer jefe de la primera vamos aumentando todo esto con un control súper suave o sea salta y eres un hierro que vas para adelante y hay veces que saltas y vas donde vas nada más de la botón sabes que has muerto ya porque sabes perfectamente donde vas a caer el giro del personaje es ligeramente tosco pero ya tienes que ir con la con el chip en la cabeza de saber medio segundo antes que tienes que hacer cualquiera que haya probado el juego sabe de lo que te estoy hablando entonces pasa la tercera fase que es una gruta en la que tienes enemigos nuevos como murciélagos cada fase tiene un ambiente muy diferente y la verdad que es lo que te digo yo que os comento que fomenta esa sensación del viaje que vas comenzando entonces entras a una gruta que el jefe final es el primer dragón del juego te lo pasas y entra a otra fase que es unas plataformas que elevan que para mí es de lo peor porque tienes que saber muy bien contando en qué momento va a subir una o con qué timing por dónde va a aparecer porque si no cada salto es volver a empezar y volver a empezar y cruzar a un punto de fuego que la verdad tampoco te facilita las cosas y te enfrentas a otro segundo dragón el hecho de comentar los jefes finales como en aquella época los juegos y sobre todo este juego por ejemplo no era muy largo lo tienen que complementar con dificultad y en este juego la verdad que se playaron para que te durase ya ves pero bien te pasabas eso y llegabas por fin al castillo del demonio de Astaroth que era el que supuestamente te había levantado a la novia el colega en esta fase que es el castillo por dos partes en la parte de abajo en la parte de frío del castillo vas subiendo escaleras y te vas acabando con básicamente todos los enemigos simples del juego hasta ese momento que te has encontrado con un detalle muy gracioso el suelo son esqueletos y calaveras y cuando menos te lo esperas te aparece un esqueleto de ese montón y te va saltando que hacen exactamente o casi exactamente un detalle como el personaje ese que he comentado el Firebrand ese que aparece de vez en cuando la gárgola roja a lo largo del juego que tiene no sé ahora mismo la palabra como decírtelo la rutina de movimientos más asquerosamente aleatoria que he visto en mi vida la mejor inteligencia artificial es asqueroso lo odio yo lo odio bueno odio el 100% del juego odio todo odio los programadores pero que se odio encantador es super amoroso sí, sí, sí porque a mí y esto es una cosa que a mí me da mucha rabia hoy en día o sea la frustración que me viene del juego es porque es difícil no porque es injusto porque hay juegos que son injustos que dices a ver esto ni en mil años lo hubiese hecho bien necesitas morir para aprender aquí no aquí si tienes reflejos y te vas aprendiendo el juego vale pero puedes enfrentarte a cualquier cosa la primera vez y no te matarán injustamente incluso cuando no sé si bueno seguro que lo sabes cuando le disparas muchas veces a una a la lápida me cago en su vida yo ahí estaba ahí disparando que un tío me dijo mira dale ya verás que divertido y sí, sí y te conviertes en rana sí, sí es súper simpático pues está muy bien la verdad porque parece que no pero está todo medido al milímetro o sea no al milímetro de decir venga vamos yo voy entrenando voy sabiendo me lo voy sabiendo el previso no, da igual vas a morir mueres mueres luego sigas muriendo muriendo pero mueres de una forma que dices tú es por habilidad si es por habilidad y por previsión pero es puro gozo sí, sí yo tenía una normal de amigos que se pasaba juegos con una vida sí, sí, sí con una subquera eso sí no hay nivel para eso o sea yo flipé pero cuesta mucho sí, sí claro entonces por ejemplo cuando pasaba el tema del castillo inferior que te salía un demonio rojo que se parecía al que se te había llevado la novia te lo cargabas que también es súper simpático porque solamente podía atarle cuando abría las alas y todo eso o sea facilidades al máximo llegabas a la parte de arriba del castillo en la que tenías que pasarte todos los jefes del juego ya al llegar al final los dos jefes que tenías tenías que matarlos con la cruz o sea con el escudo depende de la versión donde fuera o lo matabas con eso o si lo matabas con otro arma volvías a empezar el nivel total que podías conseguir que te pasaba y entabas a la cámara privada que estaba en las tarot con la novia el entremedia la novia ahí detrás esperándote ya veis el demonio colocado por el medio tienes que golpearle en la zona exacta del cuerpo pero con un detalle tú coges matar demonios disfruta ya ve a la novia volvemos a lo que habíamos dejado a medio que no sé si te acuerdas y cuando esperas que te salga el mensaje te dice no perdona te has sacado este punto tienes que volver a empezar el juego con una dificultad con una dificultad mucho más alta para poder ver el final entonces cuando tú coges no sé cogías la máquina que estaba en el bar la tirabas al suelo y te estabas metiendo el juego con algo la pateabas o te acordabas de todo su santa estar era un juego y sigue siendo es un juego difícil es un juego que el tema el tema ese de volver a repetirlo lo han recurrido en las siguientes partes del juego tuvo la segunda parte que fue un título que se lanzó sobre todo en máquinas de SEGA y la tercera que es el Super Ghosts and Ghosts que se lanzó en la Super Nintendo y repetía mucho eso de cada una añadía unas cosas una te añadió en SEGA el disparate de arriba la tercera te añadió el salto doble que de esta manera te facilita más las cosas pero sí bien avanzaba en el tiempo era algo lógico pero yo creo que perdían un poco de la esencia de este tú entonces conoces el juego que salió para Play 2 que era máximo eso es lo que quería comentar esta saga tiene dos spin-offs unos de ellos son los que el protagonista es la gárgula referente el gárgula de Game Boy el gárgula de NES y el Demon Cray de Super Nintendo que yo sobre todo recomiendo el de Game Boy y el de Super Nintendo el de NES también pero son RPG con una música deliciosa largo difíciles no sé decirte pero están súper chulos están perfectos a mí me impresionó mucho el Gargolice Quest unos gráficos igual y sobre todo el de Game Boy a mí me encantan una cosa que yo no puedo evitar y luego el otro spin-off que fue el máximo que salió para el PS2 que salieron dos que mantiene incluso el humor de la saga y la dificultad la dificultad sí en menor grado por supuesto este juego esto sí que no lo sabe yo lo tengo por ahí apuntado el tema de las conversiones se hicieron para para Amiga Commodore Spectrum y CPC y bueno y las versiones de Nintendo de Game Boy Color y alba quiero acordarme de la de Nintendo porque fue una versión regulera mi concepto de regulera que es más bien pésima sobre todo gráficamente pero que consiguió añadir un punto más a un gran detalle de juego que esa es su dificultad si de por sí el arcade era difícil el de la NES creo que muy fácil tampoco podía hacerlo y bueno no sé poca cosa más puedo añadir tengo aquí en la chuletilla las apariciones en otro tipo de juegos y de y de saga y por ejemplo en Marvel vs Capcom apareció Sid Arthur en el RPG de Namco contra Capcom también apareció Arthur y el demonio final o no sé como comentaros también en el SNK vs Capcom también aparece en los Marvel vs Capcom 3 puedes elegirlo incluso a Arthur o a Firebrand como personajes seleccionables la verdad que tienen muchos así Capcom lo ha utilizado sobre todo últimamente mucho para recordarlo si 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 no es que tiene mucho carisma si si hay un pequeño truco en el Megamath 7 de la Super en una fase no te sé decir cual es que no sé si pulsaba un botón y estar al mismo tiempo o era estar y otro botón y te cambiaba la música de la fase y te la ponía la de la de Cosicoblin que no lo he comentado es un tema que está durante todo el juego hostia que guay es un tema si es un tema que tú lo escuchas y lo relacionas directamente mola un juego que no conoce casi nadie yo quiero añadir algo bueno yo a este no pude jugar yo jugué sobre todo al de Super de Super Ghosts and Goblins y bueno además de la dificultad que yo creo que era imposible es además largo y bueno esto es sentimental este juego lo recuerdo con mucho cariño porque es el primero en viciarme vamos a decir enfermamente porque bueno recuerdo ser muy pequeña no sé exactamente que edad tenía pero creo que no sé pequeña y convencer a mi madre para que me dejara quedarme a dormir a casa de mi primo porque llevábamos todo el día jugando y habíamos conseguido llegar a la mitad del mapa era un mamá déjanos seguir porque si paramos la consola hay que volver a empezar porque no dejaba guardar entonces me dijo mi madre va venga quédate entonces bueno recuerdo haber pasado toda la noche jugando con mi primo poco mayor que yo y bueno no conseguimos pasarnoslo obviamente es más cuando llegaron con los ojos rojos ahí agasados encolvados y sobre todo con las manos llenas de heridas pero si pues si el juego de super te sigue pareciendo imposible yo te recomiendo que juegues el primero vas a saber lo que significa la palabra mod porque aún o sea yo sé que hay gente que se lo ha pasado obviamente pero no me lo creo cuando me dicen si me lo he pasado digo si no me lo creo demuéstramelo no no pero si hay gente para todo pero de todas maneras a este juego le pasa un poco como lo que estábamos hablando del final fight tuyo o sea es carisma o sea la definición de carisma es la que tiene este juego es la que tiene este juego